El alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, informó que con la graduación de los 32 cadetes de la Academia de Policía Preventiva Municipal, se reforzará la seguridad de las diferentes colonias de la ciudad, y bueno, con estos elementos que se acaban de graduar de esta academia, pues ya suman 250 policías, los que participan de manera activa en el Departamento de Policía y Tránsito de la Ciudad, y bueno, esto es bueno porque garantiza mayor seguridad de la población. Aníbal Díaz, con la información. Muy buenas tardes, Juan Ramón, y buenas tardes al estimado auditorio. Esta mañana, llegaron 32 nuevos elementos para el Departamento de Seguridad Pública, corporación que ahora con este regreso de nuevos interesantes, suma un total de 250 elementos. La ceremonia estuvo atravesada por el alcalde, Mario Dávila Delgado, quien reiteró que pues bueno, con estos nuevos elementos que suman a la dependencia municipal, pues crece la fuerza policía que hay con ellos, se podrá brindar un mejor servicio a la población en este rubro. Señaló que pues hace unos días se entregaron nuevos vehículos, nuevas partidas a la corporación, y que ya están cubiertos en esa parte, pero pues aquí en el área de elementos de la policía, pues todavía falta pues sumar más elementos. Sin embargo, pues este es un buen paso para la dependencia municipal. Reiteró el alcalde que pues bueno, el municipio seguirá trabajando también con las corporaciones de seguridad entre los órdenes federales y federales, como la propia policía del Estado y la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, para brindar un buen servicio en este ámbito, que recordó que pues mantiene a Montclova en el lugar 24 a nivel nacional, de acuerdo a la encuesta Masipoller, y pues bueno, ahí también habló sobre la próxima construcción del nuevo edificio de seguridad pública que estaría iniciando el año entrante. Sería un edificio con una superficie de 5 mil metros cuadrados, en un área general de 10 mil metros cuadrados, y cuya inversión sería entre 18 y 20 millones de pesos. Oye Níbal, ahorita viendo las imágenes para los que nos ven en la página de Facebook, estamos viendo de que pues hay ya muchas mujeres que se están sumando a la policía municipal, vaya que egresaron de esta academia, y ahora ya son parte de la corporación policiaca, y pues también hay mujeres que pues suelen incurrir en faltas y hasta en delitos. Sí, pues siempre son muy bienvenidos los nuevos elementos femeninos que pueden intervenir en diversos casos, en diversas instancias, donde pues sería un poquito más complicado la intervención del menudo masculino, y pues sí, Juan Ramón tiene razón en destacar esta participación, este interés siempre creciente de la población femenina, por parte a las filas de la construcción municipal. Aníbal, gracias por tu información, muy buenas tardes. Buenas tardes.